...detenido junto con Jorge Fonseca. Fonseca es como un paradigma para una especie de limbo donde no saben dónde encontrarlo porque el último periodo que se tiene de él es llevando a una mujer con su nena hacia Neuquén y de ahí en más cuando vuelve de Neuquén, que era su trabajo dentro del partido comunista maoísta-leninista, no se supo más nada. Y es a partir de ahí que se intenta dar cuál fue su último paso. Posteriormente continuó el testimonio de Raúl Eduardo Aguaviva que ya había aportado su versión sobre la muerte de Rosario Aníbal Torres, quien Rosario Aníbal Torres fue quien habría delatado la cita que terminó con la muerte de Brondo. Pero además de ello relató cómo fue que la policía y el ejército lo sometieron a un consejo de guerra paso previo para ingresar a la cárcel provincial de Bolón Surmer y luego de ahí ser trasladado a La Plata en un avión Hércules C-130 donde compartió el vuelo con el doctor Ángel Bustelo. Escuchamos un breve relato de cómo fue ese consejo de guerra por parte de Raúl Aguaviva. Legalizarme ya con una condena, ¿lo condenaron? Sí, sí, en el consejo me pidieron 20 años de reclusión y inhabilitación y la causa era la tenencia de explosivos, instigación a la compra de explosivos, descubrimiento y no me acuerdo que otra, un otro. Bien, en ese consejo de guerra que se lo somete por la tenencia de explosivos, Raúl Eduardo Aguaviva lo único que tenía en su poder era una bomba de estruendo de cartón que él había comprado en un comercio de rodeo del medio donde también detuvieron al dueño del comercio por vender pirotecnia y ya terminada la audiencia que se reanudarán el 26 de julio con el testimonio de la persona que aportó Cires Martínez para la causa de Jorge Fonseca La doctora Beigel del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza nos informa que había sido detenido Pedro Esteban Jofré por la causa Las Lajas Escuchamos lo que nos dice la doctora Beigel, Jofré fue el principal responsable del centro de detención clandestino Las Lajas y bueno, fue detenido el día miércoles de esta semana Sí, soy Viviana Beigel, abogada creyente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos es muy importante que haya finalizado por lo menos esta etapa del juicio antes de la feria todavía nos queda pendiente una audiencia pero también me parece importante destacar la detención que se produjo en el día de ayer de Jofré que es un miembro de la Fuerza Aérea y que está involucrado en la causa Las Lajas que es un centro clandestino de detención en donde desapareció Mauricio López y bueno, esta detención es un paso importante en la realización de la justicia que todos los organismos de Derechos Humanos y los familiares estamos buscando desde hace tanto tiempo Y era la palabra de la doctora Beigel refiriéndose a la detención de Pedro Esteban Jofré Ahora, qué notable porque en los diarios y en los portales online se dice que pidieron la detención no que ya los detuvieron, porque esto es el miércoles incluso Sí, a veces cuando se hace el periódico no es para hacer periodismo de periodistas pero a veces quedarse en el lugar y preguntar a las fuentes termina por dar con esta noticia que la doctora Beigel se tomó el trabajo de informarnos porque a este hombre lo estaban indagando ayer en el cuarto piso cerca de la una del mediodía cuando ya todos los medios se habían retirado pero uno se queda dando vueltas siempre por el lugar y bueno, ahí es cuando nos explica que este hombre había sido detenido y también lo que sí salió fue el pedido de detención de quien fuera intendente de San Rafael el intendente interventor Luis Studer Herder por delitos de lesa humanidad ocurridos en San Rafael que no pudo ser juzgado en el juicio en San Rafael por una suerte de mano que le habría brindado el camarista Luis Petra que él lo eximió de prestar declaración pero bueno, revieron la causa y ahora sí se lo va a juzgar por crímenes de lesa humanidad y también fue director de logística en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Cobos cuando este estaba, quien estaba al frente era Roberto Grillo y también otra cosa más con esta posibilidad de que haya una audiencia más el día 26 de julio los acusados se les extiende la posibilidad de si van a declarar o no y ayer una vez más no estuvieron presentes ninguno de los acusados y es por ello que se les extiende este plazo que vencían el día de ayer pero como va a haber una audiencia más van a poder estar declarando si así lo desean que ya lo había manifestado Rodríguez Vázquez su intención de hacerlo ¿Se sabe Sebastián si va a haber más detenciones en la causa Lajas? No se sabe todavía Este hombre fue detenido, vale la aclaración Jofré fue detenido en un aeropuerto provincial de Córdoba, parece ser, o de San Luis intentando salir del...